Nosotros en el área de turismo en el Chaco paraguayo y específicamente hablando en el departamento de Boquerón nos referimos justamente a la flora y a la fauna, es lo que podemos aquí en el Chaco justamente visitar, mirar, observar de alguna u otra forma la fauna y la flora, es una de las partes turísticas más enriquecedoras que tenemos aquí. Tenemos muchísimos lugares turísticos aquí en el departamento de Boquerón para visitar, justamente uno de ellos es la zona cercana acá en Filadelfia, Lluvia de Oro, tenemos también el Aberinto Vegetal, tenemos otros lugares turísticos como el Centro de Interpretación, tenemos también el Fortín Boquerón, Fortín Trébol para visitar, nosotros le invitamos justamente a la ciudadanía, a los turistas que visitan el departamento de Boquerón que puedan mirar un poco, conocer estos lugares turísticos que son enriquecedores y que se van a llevar otra impresión de lo que es el departamento de Boquerón. Nosotros del área de turismo aquí en la gobernación nos enfocamos un poco en los grupos grandes que vienen de otros lugares en preparar hojas de ruta. Actualmente tenemos un grupo grande de 72 personas que van a estar viniendo, son médicos de diferentes departamentos del país para el 23 de marzo, justamente en época prácticamente ya de lo que es esta Semana Santa y estamos armando los lugares turísticos que van a visitar. Queremos que esta gente que viene a visitar el departamento de Boquerón se lleve una impresión, otra impresión de lo que es, de lo que se conoce Boquerón, no de lo que se conoce Chaco. Acá tenemos lugares históricos, sitios turísticos, sitios históricos como el Fortín Boquerón, que está un poco más alejado, no es camino de todo tiempo, vamos a decirlo, pero sí se mantiene, si bien es camino de tierra se mantienen estos caminos, pero a lo mejor la gente justamente para llegar a esos lugares le cuesta un poco más. Entonces son los mejores factores que nos están llegando, pero nosotros de la Gobernación de Boquerón, la Secretaría de Turismo le ofrecemos ese espacio en el sentido de que puedan comunicarse y nosotros vemos cómo nos organizamos para que las personas, los turistas que quieran llegar en el departamento o que ya están acá en el departamento, quieran llegar a esos lugares para que le podamos ayudar. Nosotros del área de turismo también estamos trabajando en lo que es la parte de señalización para que a las personas les sean un poco más fácil de llegar en estos lugares. Si bien justamente GPS no funciona muy bien en algunas zonas justamente por el tema de señal, otro también por los nombres de las calles, no todos tienen nombre de calles, entonces cuesta un poco más llegar, pero nosotros también de la Secretaría de Turismo, ese es uno de los trabajos que estamos trabajando ya desde el día de, vamos a decirlo, en señalizar los lugares turísticos para que la gente pueda, le sea más fácil de llegar. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos. FECO Prod. FECO Prod.